Buenos días, mi nombre es Hugo Serrato, pertenezco al Ministerio Internacional del Rey Jesús Orlando. Vengo hoy a compartirte un testimonio que va a ser de impacto para tu vida, un testimonio de vida, de donde el Señor me sacó, de donde el Señor me ha protegido. Desde antes de nacer, a mi madre le dio una enfermedad que se llamaba matitis, donde ella no podía, donde sus pechos se le inflamaron y agarró algo, una enfermedad. Pues yo nací y a los pocos días de haber nacido me declararon muerto por dos horas, pero Dios tiene un propósito grande en mi vida, eso lo aprendí y a las dos horas volví a la vida, el Señor me rescató, me dio un aliento más de vida, así como a ti te lo puede dar. Luego fui creciendo, crecí con mi madre porque mis papás no estaban juntos y crecí en un matrimonio disfuncional, donde mi mamá se encargaba de todo en la casa y a pesar de eso fui metiéndome en el alcoholismo, a los 13 años empecé a beber, yo decía que el alcohol me hacía más valiente, me quitaba toda soledad, pero estaba equivocado. Luego entré en pandillas, allá en mi país Honduras, entré en una pandilla donde decía que eran mis amigos y así mi vida fue creciendo en una total oscuridad, donde decía que sobrevivía el más fuerte. Yo no conocía del Señor, luego entré a una iglesia allá en mi país y de verdad no sentía nada, sentía que estaba no haciendo algo, estaba haciendo nada. Y el Señor me trajo a este hermoso país, Estados Unidos. Aquí mientras yo venía en el camino, venía pensando qué será de mí allá. Y el Señor me protegió en el camino porque cuando veníamos de camino, nos salieron unas personas con AK-47, cuernos de chivo, y decían que nos iban a matar. Pero el Señor nos traía con bien. Llegué a este país, seguía en lo mismo, yo seguía bebiendo, seguía usando drogas. Y no conocía al Señor hasta que un día recibí una invitación, una invitación de venir a esta iglesia, así como yo te la hago a ti. Ven a esta iglesia, busca al Señor. No importa la iglesia que tú vayas, busca al Señor. Pues llegó la invitación y vine, vine a esta iglesia. Empecé a conocer del Señor. No era fácil salir del alcohol porque eran ya 25 años consumiendo alcohol. Pero en ese momento sentí del Señor dejar los vicios a un lado. Y te voy a decir, seguía viniendo a la iglesia, dejé de beber. Pero con el tiempo, otra vez volví al alcoholismo. Otra vez volví al alcoholismo y el Señor me dio una segunda oportunidad. Recuerdo que estaba en mi casa tomando y se acabó el alcohol y salí a buscar. En mi casa estaba cayendo una lluvizna y fui a comprar más alcohol. Cuando yo estaba de regreso de mi casa, no sé qué pasó, no sé cómo fue, pero agua vino de un lado, agua vino del otro y el carro se me llenó completamente de agua. Esa fue una señal del Señor que me dijo, para ya de beber. Porque a mí fue con agua, a otras personas quizás con la muerte, con un familiar. Yo te digo a ti, busca al Señor porque eres el único camino. Ahora, para la gloria y la honra del Señor, ya tengo seis años de no probar alcohol, de no usar drogas y de tener una hermosa familia, una esposa, dos hijas, un hijo, que el Señor me los ha dado, el Señor me los tiene sanos. Igual que a nosotros, porque estar en los caminos del Señor es sanidad, es alegría, es fuerza de voluntad, es sacrificio también. Siguiendo los pasos del Señor, hace dos años, para un tiempo de primicias, mi esposa y yo decidimos dar nuestras primeras primicias al Señor. Lo dimos un miércoles en una casa de paz. Al jueves siguiente nos quedamos sin pañales para nuestra hija, para nuestra hija mayor. Y nos quedamos sin dinero también, pero el Señor es tan grande, maravilloso. Y me acuerdo que ese jueves por la noche, por la tarde andábamos trabajando, mi esposa y yo. Y una amiga de mi esposa la llamó y le dijo, mira, ahí te dejé cuatro paquetes en unas cajas, a ver si te sirven. Cuando mi esposa llega, eran cuatro paquetes de pañales del SAI, de la niña, de nuestra hija, que se lo habían dejado ahí. Luego mi jefe me llama y me dice, Hugo, necesito que trabajes el fin de semana, te lo vamos a pagar doble. Pues ahí yo estaba recuperando casi el triple de lo que habíamos dado. Y ese domingo que fui a trabajar, el carro se me dañó, se me dañó la transmisión del carro. Y nos quedamos sin el único carro que teníamos. Fuimos a buscar un carro, porque con el dinero que había ganado el fin de semana nos daba para dar un down payment. Y fuimos a buscar un carro, no lo encontramos el lunes. El martes fuimos, me aprobaron un préstamo para un carro, pero también dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa. Y mi esposa me dijo, ese carro nos va a salir muy caro, vamos a ir a este dealer que es de mi papá. En ese momento, ella y su papá no tenían una relación de padre a hija. Entonces me dijo, si mi hermana está, vamos a dar el down payment para un carro, si mi papá está, no. La sorpresa fue que cuando nosotros llegamos, solo estaba su papá. Y la primera pregunta que le dijo, que si ella andaba manejando ya, mi esposa le dijo que sí. Le dijo, vaya a buscar un carro que yo se lo voy a regalar. Palagró del Señor, nos regaló un carro, un carro donde podíamos tener ya, movilizarnos mejor. Le preguntó que qué carro andaba manejando yo. Yo tenía un Nissan Altima del 95. Y me preguntó que sí, qué carro quería. Yo le dije que era una pick-up para trabajar. Y no pasaron dos semanas cuando me volvió a llamar y me dijo, aquí tengo tu carro. En ese tiempo nosotros solo teníamos una hija y nuestra otra hija iba a nacer en siete días. En ese momento teníamos dos hijas, dos carros para la gloria y la honra del Señor. El Señor siempre multiplica todo lo que tú le das. Y yo te invito a que busques del Señor, que vengas a esta iglesia, el Rey Jesús Orlando. Y yo te invito al Señor. Y yo te invito al Señor. Y te invito al Señor todavía.